Hola, ¿qué tal mis amigos de Playlist? Los saluda Andrés Morales de New Romantic, tu bachatero desde Medellín, Colombia. Y para mí es un placer que me hayan invitado a esta maravillosa entrevista y pasar un rato agradable con ustedes hablando un poco de nuestra música. Esa música colombiana y sobre todo esa bachata romántica, la cual me identifica y me ha llevado a diferentes lugares de Colombia y el mundo, y de la cual me siento muy orgulloso. Quiero invitarlos también a que escuchen mi nueva canción, se llama Por Ti, una canción romántica, bonita, con una muy buena historia que fue grabada en la ciudad de Bogotá, en la cual hay dos protagonistas muy esenciales también, que es una parejita que se propuso matrimonio y la cual se casaron también. Así que les mando un abrazo gigante, soy Andrés Morales, disfruten de este buen video, se llama Por Ti. El kindiano Andrés Morales es un digno exponente del género bachata y desde el año 2015 ha venido cautivando a su público con sus canciones. El nuevo romántico de la bachata se inspira tanto en los malos como en los buenos momentos para escribir sus letras, que acompaña con sus ritmos caribeños y cadenciosos. Y sígueme en las redes sociales, Andrés Morales oficial en Instagram, Andrés Morales cantante en Facebook y arroba The New Romantic Andrés Morales y Andrés Morales bachata en YouTube. Les mando un abrazo gigante, gracias a ustedes, la gente de Playlist, por esta bonita invitación. Bueno, y que Dios los bendiga y sigan disfrutando del mejor programa. Para que no se te olvide, a ritmo de bachata. ¡Gracias!